Un nudo en la gargata, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Si me amarras a tu corazón por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no Y no No A ninguna dirección Y no No me voy Si me amarras a tu corazón por siempre No me voy Y no No voy a decir adiós Mientras no me olvides Mientras no me olvides No me voy No me voy Y no No me voy Sé que todos Sé que todos bien sabrán Que todo cambia con el tiempo Que nada dura para siempre Que sin final no existe el cuento Y sé que algunos ya dirán Por fin se acaba este tormento Pero nunca se olvidarán De estas historias que vivieron Y aunque cada uno toma su rumbo Ya nos veremos Si sigue el mundo Y entre sonrisas Nos volveremos a encontrar Son mis amigos Son mis hermanos Hacen sus pasos Que ya nos vamos Y no se olviden De cuando y cuando De regresar Sé que todos bien sabrán Que todo cambia con el tiempo Que nada dura para siempre Que sin final no existe el cuento Y sé que algunos ya dirán Por fin se acaba este tormento Pero nunca se olvidarán De estas historias que vivieron Y aunque cada uno toma su rumbo Ya nos veremos Si sigue el mundo Y entre sonrisas Nos volveremos a encontrar Son mis amigos Son mis hermanos Hacen sus pasos Que ya nos vamos Y no se olviden De cuando y cuando De regresar Y aunque cada uno toma su rumbo ya nos veremos Si sigue el mundo y entre sonrisas nos volveremos a encontrar Son mis amigos, son mis hermanos al ser sus pasos que hoy día nos vamos Y no se olviden de cuando en cuando de regresar Y aunque cada uno toma su rumbo ya nos veremos Si sigue el mundo y entre sonrisas nos volveremos a encontrar Son mis amigos, son mis hermanos al ser sus pasos que hoy día nos vamos Y no se olviden de cuando en cuando de regresar Son mis hermanos al ser sus pasos que hoy día nos vamos Ya llegó, el futuro ya empezó Ese que fui tallando en mi niñez hasta ayer Desde hoy esa puerta que se abrió estará dando paso a otro lugar, mi lugar Ese tren que pasa sin avisar cuál es la próxima estación Hay que correr, su destino decidiré El reloj nunca se me derritió Y al girar mil historias vio pasar y contar Caminé por pasillos que otros pies pisarán Y las mismas puertas van a pasar Caminaré y mis pasos harán camino al andar Descubriré en cada rincón Una oportunidad Una oportunidad Una puerta más No me voy a olvidar de dónde soy Ni de quién Ni de quién Me ayudó a subir al tren A este tren A este tren Me subí a este tren Que se detendrá Cuando dibuje una estación No esperaré No esperaré Mi destino decidiré No fue igual Ese timbre no fue igual Se apagó Fue su última canción La de hoy Y al leer Esas páginas de ayer Ya serán Ya serán Los caminos Que jamás Volverán Caminaré Y mis pasos harán Camino al andar Descubriré en cada estación Una oportunidad Una puerta más Caminaré Y mis pasos harán Camino al andar Descubriré en cada estación Descubriré en cada estación Una oportunidad Una puerta más Una puerta más Una puerta más Como puedeisen Deja Reci seviar Tu Power Taver Adiós S fin Caver Dí v, Ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.